El director del Centro de Conservación Ambiental en Cozumel, Rafael Chacón Díaz, señaló que después de que se diera con el caso de un cocodrilo que fue introducido al municipio, dijo que el tráfico de especies es aún una problemática que se está combatiendo, pero sí señaló que la ciudadanía ha puesto de su parte para hacer denuncias ante este tipo de situaciones. Pero también tenemos las denuncias de especies que están siendo introducidas a la isla y que cuentan con un delito, es un delito federal en el caso de esta especie que fue introducida a Cozumel, un cocodrilo moreleti traído de Yucatán para hacer un regalo como mascota. La persona que lo recibió fue muy consciente del hecho que estaba obteniendo algo que era de forma clandestina, ilegal y nos dio parte, siendo que no podía tener este animal que representara un riesgo para este organismo. No solamente pasa con estas especies, sino con muchos loros que traen a Cozumel para venta, para tenerlos en sus casas. No son mascotas, este tipo de organismos silvestres no son mascotas. Hay tiendas autorizadas con venta de animales para mascotas, entre perros, gatos, o adopten a un animal en algún amigo en el Centro de Control Animal o en la sociedad humanitaria, donde puedan adoptar un animal si realmente quieren una mascota y hacerse cargo, porque además estos organismos se alimentan, tienen una dieta muy balanceada que debe de llevarse muy exactamente para que tengan las condiciones adecuadas de crecimiento. Y eso es muy complicado, el espacio, el trato del alimento que se le va a dar, y además que se lo coma, que no esté estresado, que pueda consumirlo y que sin ningún problema. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.